Mientras estamos en el tema de coger lo ajeno, malversar fondos y dilapidar recursos del Estado, me pregunto si a políticos y funcionarios no le podemos decir chapeadores. Y espérenme un momento, no se molesten conmigo ni se sonrojen, porque la palabra no es una mala palabra. Yo creía que sí, pero me la explicaron y ya yo sé que no, no es mala palabra. Las mujeres que quitan dinero le dicen chapeadora. ¿Entendió de dónde viene el término? Dicho sea de paso, estamos cada vez más enriqueciendo nuestro vocabulario. Espere muy pronto en el diccionario de la Real Academia la inclusión del adjetivo chapeador o chapeadora, o lo irán a poner de verbo. Porque dicho sea de paso, no me gusta que sea solamente chapeadora, eso es sexista, y a mí no me gusta. Yo de verdad creía que usted chapeaba la hierba, pero evidentemente la palabrita ha evolucionado en nuestros campos. Y por esa evolución, y conforme a la definición de este erudito mambero, es que propongo que a los políticos, funcionarios y pillos vestidos de empresarios que cogen lo ajeno, los bauticemos a todos como chapeadores. ¿Usted se imagina a algunos de los delincuentes de cuello blanco que tenemos en este país bailando el pasito del chapeador? ¿Cómo es la vaina? Yo ni sé ya cómo se hace eso. No me miren así que me van a hacer reír. ¿No están viendo el pasito? ¡Nítido! Imagínate a Don Gato y su pandilla. Por ponerte un ejemplo, dando el pasito. Porque se están malversando el dinero del pueblo. Lo menos que pueden hacer es servir de bufones para que uno se ría de ellos. Y hablando del tema de la delincuencia, recuerdan que la semana pasada hablamos sobre el exfiscal de Ocoa. Caramba, la verdad es que todo el malo es pendejo. Y cuando fue a presentarse a los tribunales, le dio una sirimba, le dio un patatú. Hasta la gota le dio. Y usted sabe, bueno, encamilla la cosa. Llegó encamilla el cara de papa. Mire pa' allá. ¿Usted cree que él está malo? Lo que parece es que lo encontraron durmiendo en un banco del parque de la zona. O en la cuneta, muerto de un humo. Digo, si me van a conocer medidas de coerción y pudiese quedar preso. Y mal preso, a mí me da lo que sea. La gota con to y dolor en el epiplón. Ahora los abogados de la defensa piden que el fiscal sea examinado por un cardiólogo, urólogo y psiquiatra. Pero yo además propongo que también lo lleven donde un protólogo para que le realicen una colonoscopía y que busquen la manera, no sé cómo, pero que la busquen de hacerle un Papa Nicolau. Si nada de esto resulta, llévalo donde un brujo o pínchele las nalgas con alfiler. ¡A que brinca!